Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Puerto Real sigue trabajando en la implantación de servicios de movilidad urbana sostenible. Ahora, después de que el pasado 31 de diciembre finalizase la primera fase del proyecto piloto de movilidad sostenible, denominado Pronto Movilidad, se abre la puerta a una segunda. A pesar del escaso número de vehículos con el que contaba la prueba, los datos apuntan a que es posible prestar un servicio de movilidad compartida en Puerto Real. Los números también ponen de relieve que para prestar este tipo de servicio harían falta no menos de 50 vehículos. Así, se opta por estudiar también otra forma de movilidad, como los patinetes y bicicletas eléctricas, que en esta ocasión funcionarían 24 horas los 7 días de la semana. En este sentido, tras despertar el interés de la iniciativa privada, Pronto Movilidad, iniciativa que se embarca dentro de la estrategia de innovación Puerto Real más Ciudad, ejecutará una segunda fase en donde empresas privadas prestarán al servicio con un número suficiente de vehículos.